Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro anuncia elecciones, pero no sabe lo que se le viene. La situación es bastante simple porque el dictador venezolano, luego de la determinación del Tribunal Supremo de Justicia de él mismo, de Maduro, a la cabeza de su compinche y cómplice en el delito, Michael Moreno, han tomado la decisión de convocar elecciones lo más rápido posible y Maduro incluso ya le ordenó a Vladimir Padrino López, el ministro de la defensa de la dictadura, a que comience a hacer las acciones necesarias para realizar un plan de la República que vaya a proteger los comisos electorales. Por supuesto, Maduro no entiende cómo es importante una elección en términos plenamente democráticos, pacíficos y libres. Adicionalmente a los peligros que representa la pandemia en este año 2020, Maduro no le interesa, por supuesto, nada de lo que suceda, mientras pueda hacer un circo electoral nuevamente, parecido al del año 2018, y tratar de generar una nueva Asamblea Nacional totalmente servil y totalmente pactada, de acuerdo a los caprichos y gustos del dictador chavista. Vamos a escuchar lo que dijo en un contacto telefónico con los miembros de su gabinete. Escuchemos. Yo le digo a los venezolanos, ustedes quieren una nueva Asamblea Nacional, una nueva Asamblea renovada, tanto en sus diputados como diputadas, como en su agenda de trabajo. Quieren una Asamblea Nacional nueva que permita hacer grandes cambios en el país, que permita colaborar en toda esta batalla de la recuperación económica, contra la guerra económica, por la salud del país, contra el coronavirus y tantos temas. Bueno, llegó la hora, llegó la hora. Acataré y acataremos todas las decisiones del nuevo Consejo Nacional Electoral, el quinto poder de Venezuela, el poder electoral. Todas sus decisiones, todos sus llamamientos. Y desde ya le doy la orden al ministro Vladimir Padrino López, para que vaya preparando el Plan República, sea un Plan República perfecto, a la altura del proceso de renovación y de construcción de una nueva Asamblea Nacional, con el voto del pueblo, el voto del pueblo, el soberano, el pueblo de Venezuela. Bueno, buena jornada de trabajo, sigamos adelante, con mucha fuerza. Maduro sabe muy bien y no es posible que pueda creer ni por un segundo que la comunidad internacional vaya a reconocer este nuevo circo electoral que él pretende armar. Sabemos que los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral son puramente chavistas y algunos miembros de los partidos colaboracionistas a la dictadura madurista, que lo único que quieren es obtener beneficios económicos a costa del hambre del pueblo, a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Maduro, en ese objetivo, está claramente demostrando sus únicas intenciones, que eran la de romper la unidad de la Asamblea Nacional a través de la existencia de este diputado Parra y sus miembros cómplices y compinches de este proceso de desunión de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, solamente para eso sirvieron y, por supuesto, la historia los va a juzgar. En su momento dado, cuando Venezuela logre la libertad, Parra y sus cómplices también tendrán que pagar, frente a la justicia, todo lo que hicieron para que Maduro pueda obtener más oxígeno y pueda de esa manera sobrevivir en la política venezolana. Pero ahora, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y con el anuncio de los Estados Unidos de imponer sanciones a todos estos miembros nuevos del Consejo Nacional Electoral, claramente la situación se está verificando desde un punto de vista totalmente negativo para la dictadura madurista. Por supuesto, adicionalmente a esto, tenemos que mencionar lo que está sucediendo en este momento. El canciller alias El Llorón Arreaza está tratando a través de un comunicado emitido por su cancillería para decir que el funcionario, este testaferro de Maduro, Alex Saab, es venezolano y que adicionalmente es personal diplomático de Venezuela. Por supuesto, esto nadie se lo cree y nadie le va a hacer caso. Las autoridades de Cabo Verde han tomado la decisión de detenerlo y de remitirlo rápidamente a la justicia de los Estados Unidos, donde ya se está concluyendo el proceso para la extradición formal y a partir de ese momento Alex Saab comenzará a cantar lo que tenga que cantar respecto de todos los negocios oscuros del CLAP y que sabemos que Maduro tiene relación con esto, pero no sabemos si es que hay otros personajes que también tienen una relación directa. Pero hablando estrictamente de las elecciones, de las elecciones que quiere imponer Maduro, veamos si es que esto realmente será posible. Tenemos una capacidad instalada de al menos el 50% perdido luego del incendio a las instalaciones del Consejo Electoral que se produjeron en Venezuela. Luego de haber perdido más o menos la mitad de las máquinas con las que se realizan el fraude electoral en Venezuela, que ya hemos visto en retras oportunidades, por supuesto ahora no va a ser para nada fácil que se vuelvan a reponer esas máquinas. Porque para empezar habrá que ver si es que se priorizan los gastos necesarios en salud para proteger a la salud del pueblo venezolano, en procura de evitar mayores problemas de la pandemia y por supuesto también la reactivación económica que requerirá de manera real un importante gasto del gobierno de Venezuela que lamentablemente en la actualidad todavía lo sigue detentando la dictadura madurista. La dictadura madurista debería priorizar los gastos en la reactivación económica y por supuesto sabemos que no lo va a hacer así. La economía venezolana está totalmente destruida y una realidad de lo que se está viviendo el día de hoy es que, por ejemplo, ni siquiera se tienen, y eso lo han comentado y lo han confesado, 15 días de análisis retrasados. ¿Por qué razón? Porque los laboratorios que tienen la capacidad profesional de hacer bien estos análisis de la pandemia no pueden realizar más análisis de los que están realizando en este momento porque ya se encuentran sobrepasados. 15 días en este momento existen de retrasos en los análisis y en ese momento la situación está generando que muchos sospechosos empiecen a perder la vida. Sospechosos de tener la pandemia, decíamos. Entonces sí Maduro empieza a tomar la idea de querer gastar dinero en volver a hacer un circo electoral que por supuesto no es ni siquiera fraude electoral porque ni siquiera a eso llega, es un circo y nada más. Pero va a tener que gastar dinero para poder realizar esto en lugar de gastar dinero para la salud de los venezolanos o para la reactivación económica. Entonces obviamente está demostrando Maduro que lo único que le interesa es apertrecharse y atrincherarse en el poder para poder de alguna manera evitar todos los juicios internacionales y los juicios nacionales que van a ir en contra de él y de sus allegados. Ahora vamos a escuchar al canciller de Maduro, al Llorón Arreaza, describir un mundo paralelo en el que viven los chavistas y los enchufados. Escuchemos. El jefe de la delegación de diálogo del gobierno de la revolución bolivariana para dar correcta explicación, detallada explicación del largo camino que nos ha traído hasta que el día de ayer las instituciones venezolanas resolvieron el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, con miras al cumplimiento fiel de esta constitución que obliga la realización de las elecciones parlamentarias este año, el último año en el que tendrá vigencia la Asamblea Nacional que fue elegida en diciembre del año 2015 y entró en funciones el 5 de enero del año 2016. Ha sido todo un camino de exploración, de encuentros, de diálogo, que es bueno que conozcan en detalle. El presidente Nicolás Maduro ha sido el líder en la convocatoria al diálogo en nuestro país desde el día que asumió la presidencia. Ya va a dar detalles el vicepresidente Jorge Rodríguez, pero nos consta como pueblo en Venezuela que ha sido el presidente Maduro quien ha llamado a la unión, al diálogo y muchísimo más en las circunstancias que ha vivido el país en los últimos años de agresión económica, de bloqueo arbitrario, unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y de otros gobiernos que se han sumado a la estrategia contra el pueblo venezolano son momentos para la unidad nacional. Va a explicar el vicepresidente entonces cómo ha sido este derrotero importante, sus implicaciones legislativas, sus implicaciones políticas y cómo entonces vamos definitivamente hacia las elecciones parlamentarias en el año 2020. ¿Quién piensa en elecciones en este momento en Venezuela? ¿Quién le interesa elecciones en este momento en Venezuela? Nadie, solamente los chavistas y los enchufados y los colaboracionistas, obviamente. El pueblo venezolano en este momento piensa en agua, en luz, en comida, en medicamentos, en educación, en transporte, en combustible, en las necesidades básicas a las que la dictadura madurista le ha privado a toda la gran mayoría del pueblo venezolano. Esa es una realidad. Y mientras eso no se solucione, las elecciones son algo totalmente secundario, terciario y no están dentro de las prioridades. Pero para Maduro sí, para Maduro sí, porque él quiere dar una imagen a algunos países, algunos que realmente son muy pocos, que todavía existiera democracia en Venezuela. La realidad, la triste realidad, es que no existe para nada. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.